Más hoy que el cruel destino Me tiene de ti ofénete Yo quiero que tú sepas Lo que mi pecho tiene Al verte con distanete Estoy lejos de ti hogar Yo quiero madre mía Que nunca tú me olvides Y que en tus oraciones Quidas siempre por mí Que de tus hijos todos Soy el que más te quiere Y entre más lejos viva Más se acuerda de ti Son penas y tristezas Lo que mi pecho tiene Al verte oh madrecita Tan distante de mí Solo tengo el consuelo De verte ya muy pronto Y así pasan mis penas Y calma mi sufrir Música Quisiera estar muy cerca de ti, oh madre mía, para abrazarte mucho, para besar tu frente y tus suaves caricias continuo a recibir. Yo quiero, madre mía, que nunca tú me olvides y que en tus oraciones pida siempre por mí. Yo de tus hijos todo soy el que más te quiere y entre más lejos viva, más te acuerda de ti.